Música Continuamos en Upao Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV, está con ustedes Alberto Pinillos Vamos ahora a conversar sobre un tema muy importante, está relacionado a cuál es el impacto, la relevancia que tiene en la vida del ser humano los símbolos desde una mirada de la filosofía Vamos a dialogar con Elizabeth Tejada, ella es instructora voluntaria de Nueva Acrópolis Filial Trujillo ¿Cómo estás Elizabeth? Bienvenida a Upao Noticias, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, soy miembro voluntario de la Asociación Nueva Acrópolis En esta semana que viene estamos celebrando junto también a nivel internacional por la Semana de la Filosofía Estamos realizando diferentes actividades porque gracias a ella estamos permitiendo nosotros también acercarnos a todas las personas que tienen este interés filosófico Bien, y en este contexto Elizabeth coméntanos qué tan importante es en la vida del ser humano la presencia de los símbolos, qué representan en nuestra vida desde la mirada de la filosofía estos símbolos que se dan en nuestra cotidianeidad Sí, así es, bueno, el símbolo en realidad es una imagen que puede transmitir un mensaje sutil que va más allá de un trasfondo material nada más sino que alberga también un aspecto psicológico un entender que va más allá de todo razonamiento a veces lógico o intelectual y el ser humano siempre va a estar rodeado de símbolos, de aspectos que le van a permitir comprender y entender un poco más el sentido de la vida Y en ese proceso del hombre de siempre estar buscando una respuesta frente a lo que se encuentra en la vida ¿Cómo es que esos símbolos ayudan a despejar ese tipo de incógnitas en la vida del ser humano? Sí, a veces el ser humano nos quedamos en aspectos materiales, concretos por ejemplo, ¿no? una bandera uno puede decir, pero ¿cómo voy a tener yo respeto por una tela, el paño en sí? pero no es el paño, no es la tela sino es lo que simboliza una bandera que es el amor a la patria el sentido de esa identidad que tenemos a nuestro país entonces siempre a lo largo de la vida siempre el ser humano está acompañado de símbolos naturales o también creados por el ser humano entonces nos va a permitir encontrar ese sentido que de repente a nivel razonal que no se puede comprender pero el símbolo va a guardar un mensaje va a guardar una idea bien, y ustedes van a conmemorar como se va a realizar a nivel mundial esta celebración, esta conmemoración al día o a la semana internacional de la filosofía coméntanos Elizabeth, desde Nueva Acrópolis que han programado ustedes para seguir reflexionando y analizando esta importancia que tienen los símbolos en la vida del hombre sí, como te mencionaba en el marco de esta Semana de la Filosofía que justamente fue establecida y reconocida por la UNESCO se celebra la tercera semana del mes de noviembre entonces nosotros vamos a hacer diferentes actividades en, digamos, en torno al simbolismo vamos a hablar diferentes temas acerca, por ejemplo qué significa un símbolo hablar de mitos y simbologías que van a hacer que el ser humano pueda comprender su verdadero sentido pueda comprender también el porqué de las cosas a través de un símbolo y vamos a realizar a partir de, digamos, este miércoles hasta el día sábado de la siguiente semana va a haber actividades de ingreso libre talleres también, donde se va a hacer una manera interactiva y poder de esa manera conocer un poco más acerca de la filosofía y sobre todo el lenguaje de los símbolos Ahora, estos eventos son para toda la familia Elizabeth pueden participar la familia de todas las edades adolescentes, adultos, adultos mayores y cómo pueden ellos acceder para que puedan participar de estos programas, estos talleres que va a desarrollar Nueva Acrópolis Sí, este programa está dirigido para, de adolescentes a jóvenes y adultos, ¿no? porque obviamente es un, tiene un lenguaje también, ¿no? para que puedan comprender todos y se va a realizar a partir del miércoles 16 y 19 de noviembre vamos a estar nosotros todo es presencial ahora en nuestras charlas pueden encontrarnos a través de nuestras diferentes páginas de Nueva Acrópolis Trujillo y se va a hacer en nuestra sede principal de la urbanización Primavera y también tenemos una actividad que se realizará en nuestra sede de la urbanización La Merced son de ingreso libre y en algunos casos los talleres sí tienen algún ingreso de manera simbólica porque tienen un material también de ingreso pero todas las actividades son de noche a partir de las 7 de la noche a partir del día miércoles de la siguiente semana Muy bien, gracias Elizabeth Tejada instructora voluntaria de Nueva Acrópolis Trujillo esperamos y estamos seguros que va a haber una buena concurrencia una muy buena convocatoria de parte del público porque sabemos que es muy valioso seguir aprendiendo y reflexionando sobre la importancia de la filosofía esta ciencia que estudia el conocimiento la sabiduría a partir del uso de esta simbología que tú nos has comentado el día de hoy Elizabeth muchas gracias y éxitos en la labor Gracias a ustedes UPAO Noticias por siempre permitir difundir estas actividades culturales que hacen que el ser humano mejore y que la sociedad también pueda ir contribuyendo a esa mejora continua muchas gracias Gracias también Elizabeth vamos a ir a una pausa y regresamos con la parte final de UPAO Noticias ¡Suscríbete al canal!